¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué gran disfraz! ¡Aquí tienen dulces! ¡Gracias! ¡Guau! ¿En verdad la asustaste, Morpho? ¡Morpho, hay mucho miedo! ¡Hola, pequeñito! ¿Qué piensas de mi amigo escalofriante? ¿Qué hiciste, pequeñito? ¡Me dan miedo las calabazas! Y el premio para la calabaza más aterradora es para... ¡Este premio da mucho miedo! ¡Guau! ¡Mila! ¡Morpho, no es seguro! ¡Hay calabazas en todas partes! ¡Bueno, por supuesto! ¡Es Halloween! ¡Mis premios vienen por mí! ¡Algo no está bien, Morpho! ¡Vamos a explorar! ¡Mi alado me da miedo! ¡Tranquilo! ¡No me lastimes! ¡Mira, Morpho! ¡Oh, no! ¡Me da miedo la ciencia! ¡Se ve tan asustado! ¡Morpho! ¡Mira, Morpho! ¡Espera! ¡Morpho! 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 ¡Por qué me tienes miedo? ¡Morpho, no sabe ir! ¡Pero soy tu amiga, Morpho! ¡Sí! ¡Mila, amiga! Y necesito que un amigo me ayude a bajar del árbol ¡Morpho! ¡Ayudad! ¡Gracias, Morpho! ¡Fuiste muy valiente! ¿Me ayudaste? Aunque tenías miedo ¡Sí! Creo que ya entendí ¿Por qué usaste tus poderes en las personas? Te asustan las calabazas Sé que dan miedo Pero son solo de decoración ¿Lo ves? ¡Mila! ¡Mejor amiga! ¡Mila! ¡Oh, Morpho! ¡Hola! ¡Soy Mila! Y Morpho, mi mascota mágica Se puede transformar en lo que yo quiera Especial de Halloween dulce o truco ¿Aún no terminas? Ya casi ¡Wow! Parece que este año otra vez ganaremos el concurso de la mejor decorada de Halloween, Barkie ¡Me encanta disfrazarme para Halloween! ¿De qué te disfrazarás, Morpho? ¡Un conejito es adorable! ¿Qué tal algo que dé más miedo? ¡Aterrador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora dulce o truco! Después de que ayudemos a papá a decorar ¡Morpho, eres dulce! No demasiados, Morpho O perderás tus poderes de transformación por un rato ¡Morpho, asustado! A veces parece que la oscuridad da miedo Pero no hay nada que temer Mira, algo de luz nos ayudará a ver y sentirnos mejor ¡Dulce o truco! ¡Es solo, Orpho! Lo siento, Orpho Aún no tenemos golosinas Así que no podemos darte un dulce ¿Sin dulces? ¡Truco! ¡Mila! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Bulce o truco! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un T-Rex para asustarlo! ¡Gracias, Morpho! ¡Me salvaste! ¡Somos los mejores bandidos de Halloween! ¡Sí! ¡Y no hay nada más aterrador que robar los adornos de otras personas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bruah! ¡Ahora sí que ganaremos el premio de la casa mejor decorada de Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿Quién es ella, papá? Ella es Candy Ray. Creo que le agradas. ¿También es una mascota mágica? Sí. Se quedará con nosotros hasta que le encontremos un nuevo hogar. ¡Oh! Casi lo olvido. No digan la palabra dulce cerca de Candy Ray. ¿Por qué, papá? Si ella te escucha decir eso en Halloween, transformará cualquier cosa que mire en golosinas. ¡Sí! ¡Amor, fue al gustar! ¡Golosinas! Suena divertido. Sí, pero no si te transforma a ti en una golosina. ¡Yum, yum, yum! ¡Deliciosa, Mila! ¡Ah! ¡No lo diremos! Terminaré de colgar los faroles y luego pueden ayudarme con los otros adornos. Hola, Candy Ray. Soy Mila. Y él es Morphle, mi mascota mágica. ¡Morphle, con hambre! ¿Qué tal una jugosa manzana? Dulce. ¡Oh, truco! ¡Manzanas de caramelo! ¡Morphle, ¿qué hiciste? ¡Morphle, decir! ¡Dulce! ¡Oh, no! ¡Nuestros adornos de Halloween desaparecieron! Estaban allí, pero ahora no están. Creo que este año no ganaremos como la casa mejor decorada. No te preocupes, papá. Tengo una idea. Conseguiremos más adornos. ¡Morphle, ayudar, papá! Necesitaremos algunas... Algunas calabazas. ¿Dónde podemos encontrarlas? ¡La granja! Quizás el granjero Felipe pueda darnos algunas. ¡Necesitamos algo rápido! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carrera! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carrera! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Boo! Estuve esperando todo el día para asustar a alguien con mi disfraz de espantapájaros Es genial Felipe, en verdad nos engañaste Sí, Halloween es mi día de fiesta favorito ¿Con qué puedo ayudarlos? ¿Tienes calabazas? Claro, en el huerto de calabaza, aún quedan muchas ¡Calabazas! Tienen que cruzar el laberinto de maíz para llegar ahí Les mostraré el camino ¡Espérenos! ¡Morfo! ¿Morfo? ¡Hola, gallina! ¡Mila! ¡Morfo! ¡Mila! ¡Morfo el partido! ¿Morfo? ¡Mila! ¡Morfo! ¡Transórmate en un gigante! ¡Así puedo verte! ¡Mila! ¡Morfo! ¡Ahí estás! ¡Morfo! ¡Amar! ¡A Mila! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Candy Ray! ¡Es Orfo! ¡Dulce! ¡Oh! ¡Truco! ¡Oh! ¿Qué es lo que sucede? Arful dijo una palabra. Y cuando Candy Ray la oye, transforma cosas en golosinas. ¿Así que transformó mi laberinto de maíz en un laberinto de caramelo de maíz? ¡Increíble! Entonces, ¿cuál es la palabra? ¡Morphle! ¡No! ¡Decí! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante también! ¡Genial! ¡Yumí! ¡Ah! ¡Yumí! ¡El mejor Halloween de todos! ¡Morphle! ¡No comas demasiadas golosinas! ¿Lo recuerdas? ¡Morphle! 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 ¡No transformar! Perdiste tus poderes porque comiste demasiadas golosinas. ¡Morphle! ¿Por qué te llevaste a Candy Ray? ¡Morphle! ¡Gustar golosinas! ¡Pero! ¡Morphle! ¡No tener amigos para pedir dulces! ¡Oops! ¿Quieres venir conmigo? ¡Sí! Estas calabazas se verán genial con todos los adornos que robamos. Ahora sí que ganaremos el concurso de la casa mejor decorada de Halloween. Los bandidos se están robando todas las calabazas. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Vamos a atrapar a esos bandidos! ¡M femeninos! ¡Morp Light! ¡Mkur, compre, compre! ¡Map, uncertain! ¡Pip, tap, tap! ¡Oh, no! ¡Oh, no en mi ciudad! ¡Ah! ¡Mis manos son muy pequeñas! ¡Morffle, transfórmate en un helicóptero con manos enormes! ¡Hay que atraparlos antes de que no quede ninguna calabaza! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Dulce o truco! ¡Eres un bandido de gomitas, Ty! ¡Tú también, bandido John! ¡Ayuda! ¡No puedo conducir con estas patas de gomita! ¡Oh, no! ¡Hay que atraparlos! ¡Transfórmate en una araña para tejer una red! ¡Deje una red para atraparlos, Morffle! ¡Fiu! ¡Fiu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deténganse! ¡Están bajo arresto por arrojar calabazas! ¡Oh! ¡Nunca podremos salir de prisión a tiempo para el concurso de la casa mejor decorada de Halloweenstein! ¡Shh! ¡Shh! Irán directo a la cárcel. ¿Eh? ¡Ya no queda ninguna calabaza! ¡Morffle no ayudará, papá! Hmm... Quizás April puede enseñarnos a hacer algunos adornos. ¡Ella es la mejor para esas cosas! ¡Sí, April! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un coche de carreras para llegar a April a toda velocidad! ¡S fuss! ¡Oh! Oh! ¡Uh-oh! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Uh-oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh-oh! ¡Wow! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! ¡Mira lo que hiciste! ¡Nunca ganaremos! ¡Seliz Halloween, April! ¡Hola, Mila y Morpho! ¿Y quién eres tú? ¡Candy Ray, una mascota mágica! ¡Oh! ¡Qué tierna! ¡Hola, Candy Ray! ¿Sabes cómo hacer adornos de Halloween? ¡Claro! ¡Puedo enseñarles! ¡Vengan conmigo! Los materiales están en el sótano. ¡Uh! ¡Sótano dar miedo! ¡Oh! ¡Hechi! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Sótano oscuro! ¡Pero, Luz! ¡Hacer a Morpho sentir mejor! ¡Ah! ¡Ew! ¡Ah! ¡Ah! Creo que las cosas están aquí. ¡Ah! Quizás por aquí. ¡Ah! ¡Ah! La tercera es la vencida. ¡Aquí están! ¡Ah! El papel se dobla así. Luego se corta así para los ojos. Y así para una calabaza feliz. ¡Jejeje! Y así para una triste. ¡Wow! ¡Morpho al intentar! ¡Ah! ¡Gran trabajo! ¡Jejeje! A papá le encantarán. ¡Las pegaré! ¿Tenemos suficientes? ¡Sí! Y aún habrá tiempo para pedir dulces. ¡Ups! ¡Lo olvidé! ¿Qué sucede? ¿Candy Ray te transformó en una sirena de gomita con sus poderes mágicos? ¡Oh! ¡Oh, vaya! Tenemos que decirle a papá. Él sabrá qué hacer. ¡Ya puedo oler la victoria! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Oh! Papá, hicimos algunos adornos. ¡Estupendo! Y encontraron a Candy Ray. Sé que dijiste que no dijéramos la palabra especial. Pero la dije. Y ahora April es una sirena de gomita. ¡Oh, vaya! En verdad lo eres. ¡Morpho al decirlo también! Está bien que lo reconozca. Lo importante es que le avisaron a un adulto antes de que las cosas empeoraran. Lo siento, April. Todo es mi culpa. Está bien. Volverá a la normalidad a la medianoche, cuando terminen los poderes de Candy Ray. ¡Sí! Este es el mejor disfraz de Halloween de todos. Puedo saltar hasta la medianoche. Colguemos los adornos geniales que hicieron antes de que termine el concurso. ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Devuélvelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perrito malo! ¿Qué es esto, Barky? Oh, solo basura. ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Ahora qué haremos? ¡Tengo una idea! ¡Vengan aquí! ¡Dosierta! ¡Dosierta! ¡Wow! ¡Tengo hambre! ¡Robemos golosinas! ¡Ahí están! ¡Deténganse, bandidos! ¡Están arrestados! ¡Así que el ganador del concurso de la Casa Mejor Decorada de Halloween de este año es... ¡Wow! ¡Es... ¡Es... ¡Tengo el gran honor de otorgarte este trofeo por la Casa Mejor Decorada! ¡Guau! ¡Genial! ¡Nunca había visto algo igual! ¡Extraordinario! ¡No podría haberlo hecho sin ustedes! ¡Hogar rico hogar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mila y papá necesitaron mazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yupi! ¡Oh, no! ¿Qué ha sucedido aquí? Esos son portales del tiempo. ¡Probetas problemáticas! ¿Cómo sucedió esto? Estos objetos no pertenecen a aquí. Alguien debe estar buscándolos. Deberíamos regresarlos a su propia época. ¡Qué buena idea, Mila! Esta pequeña máquina parece de alta tecnología. ¡Sí! Debe ser del futuro. Tienes razón. Entonces vamos allí. Primera parada, el futuro. ¡Sí! Un momento. Esto no se ve como el futuro. ¡Oh, no! ¡Ese hombre está en peligro! ¡Marple! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Ah! ¡Gracias por salvarme, colegas viajeros en el tiempo! No creerán lo que pasó. Estaba investigando este lugar y mi control remoto del tiempo desapareció. Por casualidad, ¿esto es tuyo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ahora puedo volver a casa! De acuerdo. ¡Mantengan las manos dentro del vehículo. La próxima parada es la Edad Media. ¡Sí! ¡Regresemos la espada! ¡Esta no parece ser la época correcta para una espada medieval. Eso es porque esta no es la Edad Media. ¿Qué le sucede a esta máquina? ¡Ahí está! ¡Esa espada es una reliquia de mi familia! ¡Ellos la robaron! ¿Reliquia de la familia? ¡No la robamos! ¡Vinimos a devolverla! ¡Todos los ladrones dicen eso! ¡Policías! ¡Arréstenlos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, al menos la espada ya está con su dueño. Pero no entiendo por qué todo anda mal hoy. No se preocupe tanto, profesor. Solo nos queda un objeto por devolver. ¡Es verdad! Pues, veamos dónde terminamos esta vez. ¡Llegamos! ¡La Edad Media! ¡Pfiu! ¡Por fin! Tuvimos algunos contratiempos, pero lo logramos. Pero, me pregunto de quién será el huevo. ¡Rayos eléctricos! ¿Por qué están corriendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Ustedes tienen el huevo de dragón! ¡Por favor! ¡Regrésenlo al dragón! ¡Rápido! ¡Ah! Entonces esa es una mamá dragón buscando su huevo. Hay que regresarlo. Pero, ¿cómo? ¡Morffle! ¡Transfórmate en un dragón también! ¿Quién es ese? ¡Morffle! ¿Eres tú? Así que, tú eres la razón por la que todo salió mal hoy. ¿Por culpa tuya? ¡Esta mamá dragón casi pierde a su bebé! Bueno, hubo algunos problemas. Pero ahora todos tienen lo que les pertenece. Pues espero que Orffle haya aprendido su lección. ¡Ya wen! ¡Opa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye! ¡Cuidado! Sí, toda esa agua es casi como un baño. Y a los bandidos nos gusta estar sucios. ¡Perdón! ¿Sabes? Podríamos ensuciar toda la ciudad. Sí, sí. ¿Pero cómo lo haríamos? Estoy seguro de que hay una mascota mágica para eso. Con el poder de esta mascota mágica llamada... Slimey, cubriremos toda la ciudad con slime. Sí, sí. Slime, slime. Tenemos que detenerlos, Morphle. ¡Transfórmate! No en mi ciudad, niños. ¿Qué creen que hacen? Debemos atrapar a los bandidos. Lo que deben hacer es limpiar todo el desastre que han hecho. Pero... Pero... Nada de peros. Regresaré en un rato para ver si han limpiado todo este slime. Limpiamos esto tan rápido como podamos. ¡Morphle, tener idea! ¡Estupendo, Morphle! Ahora, vayamos tras los bandidos. ¡Oh, no! ¡Mira todo este slime! ¡Mira! ¡Batidos! ¿Quieren ensuciar el coche del oficial Freeze? Morphle, usa tu chorro de agua para evitarlo. ¿Qué? ¿Otra vez ustedes dos? Vayan a limpiar la estación de bomberos de inmediato. Está bien, oficial Freeze. ¡Mira, Morphle! ¡Guau! ¡Mira, Morphle! Todos los lugares que tocó el slime están mucho más limpios que antes. Es como un tipo de jabón mágico. ¡Vayamos a limpiar el resto del slime! ¡Vayamos a limpiar el resto del slime! ¿No acabamos de ensuciar este lugar? ¡Sí! ¡Pero nosotros lo limpiamos! ¡Y ahora los limpiaremos a ustedes también! ¡No, no lo harán! ¡Vayamos a limpiar el resto del slime! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Estamos realmente limpios, Yorn! ¡Lo sé, Stein! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Rápido, escóndete! Estamos practicando para Halloween, papá. ¿Qué te parece? Um, sí, aterrador. Pero guárdelo para Halloween, cuando las personas quieren que los asusten. Está bien. Ven, Marple, vayamos a jugar afuera. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Wow! ¡Monstruo! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un T-Rex para protegernos, Marple! No veo el monstruo en ninguna parte. Pero creo que dañamos el coche, Marple. Llevémoslo al taller para repararlo. ¡Hola, mecánico Joe! Dañamos este coche por accidente. ¿Se puede arreglar? Por supuesto, Mila. Traeré mis herramientas. ¡Oh, no! ¡Mis ruedas! ¿Tras él, Marple? Espero que ese monstruo no me esté siguiendo. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¿Se encuentra bien, señor alcalde? No, no estoy bien. Están jugando con ruedas mientras hay un monstruo en la ciudad. No se preocupe. No es un monstruo. Es solo una pequeña mascota mágica. Vamos a buscarla ahora. ¿Pequeño, dices? Es solo un monstruo pequeño, así que no hay que tener miedo. ¡Vamos a atraparlo! ¡Sí! ¡Allí está! ¡Tras él! ¡Oh, no! ¡Mira, Marple! ¡Lo están asustando! ¿Qué hacen? ¡Casi lo atrapamos! Creo que lo están asustando. ¡Oh, lo siento, pequeñito! Y tú debes saber que no es divertido que te asusten. ¡A menos que sea Halloween! ¡Aquí tienes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡Estoy disfrazada de vampiro! ¿Sabes de qué te disfrazarás, Marple? ¡Morple! 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 ¡Azmo! ¡Detente! ¡Es solo Morple! ¡Ah! ¿Está todo bien? ¡Hola! ¡Es un fantasma! ¡Regresen! ¡Es Morple! ¡Los fantasmas no existen! ¡Oh, no! No te preocupes, Morphle. Los encontraremos y les diremos que no eres un fantasma de verdad. ¡Sí! ¡Boo! Los fantasmas ni siquiera existen. Deje de molestar a Morphle, señor Vanderbuss. Miedo a los fantasmas. ¡Oh, no! ¡La ciudad está embrujada! ¿Embrujada? Sí. Escucha. ¡No! ¡No sigan! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Pase mía! ¡Esa no fui yo! ¡Hasta los árboles están embrujados! ¡No vengan aquí! ¡Oh! ¿Fantasma? No temas, Morphle. No es un fantasma de verdad. ¿No de verdad? ¡No! ¡Te lo mostraré! ¡No vengan aquí! ¡No nos sigan! ¡No nos sigan! ¡Allí! ¡Mira, Morphle! ¡No vengas aquí, pero fantasma! ¡Mascotas Mágicas! ¡Sí! Hola, Mascotas Mágicas. ¿Qué hacen? Tratamos de mantener al fantasma lejos. ¡Ese no es un fantasma de verdad! ¡Es Marple! ¡Tarán! ¡Oh! ¿Nos asustaste, Marple? Pero ustedes tres asustaron a toda la ciudad con sus poderes. Sonaban como un fantasma de verdad. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Marple? Los fantasmas no existen. ¡Yo soy un fantasma de verdad! ¿Qué, qué, qué sucede? Cuenta la leyenda que en la cima de aquella alta montaña vive un monstruo terrible. Cuando tiene hambre, baja a este bosque a buscar niños para comerlos. ¡Ese sí que fue un cuento de miedo divertido! ¡Marple, transfórmate en un robot gigante! ¡No le tengo miedo al monstruo! ¡Marple me protegerá! Ni siquiera creo que el monstruo sea real. Sí, solo era un cuento. ¿Por qué no lo averiguamos? ¡Marple, transfórmate en un helicóptero! Está bien, pero no creo que encontremos nada. ¡Apuesto que el monstruo vive en esa cueva! Estoy seguro de que no encontraremos monstruos allí dentro. ¡Aquí viene una criatura! ¿Lo ven? Era solo un pájaro. No hay monstruos aquí. ¡Un! ¡Un! ¡Un monstruo! ¡Esrael! ¡Hey! ¡Ese no es un monstruo! ¡Es nuestro amigo el gigante de la montaña! ¿No da miedo? ¡No! ¡Es adorable! Entonces, niños, ¿encontraron al monstruo? ¡Así es! ¡Sí! ¡Y ahora muy amigable! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y jugamos todo el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Morphle! ¡Hagámosle una broma a papá! ¡Oh, sí! ¡Transfórmate en... ¡Mí! ¡Genial! ¡Ahora ponte esta ropa! ¡Te ves idéntico a mí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerle la broma a papá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eres tú, Mila! ¡No te vi bajar la escalera! ¡Eso es porque aún estoy aquí arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pero... ¡Ah! ¡Entonces tú debes ser Morphle! ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¿Tú y Morphle quieren jugar? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mila! ¡Morphle no estará aquí! ¡Oh! ¡Pero, pero! ¡Mila jugar! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Troy no se dio cuenta de que era Morphle! ¡Hola, Mila! ¿A qué quieres jugar, Mila? Siempre eres tan buena para pensar en juegos divertidos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿La traes? ¡Muy bien, Mila! ¡Tú la traes! ¿Qué? ¡Guau! ¡Eh! ¡Ya traes! ¡Guau! ¡Ahora solo debes atrapar a Sara! ¡Pero, ¿dónde se encuentra? ¡Ah! ¡Estoy en el árbol! Creo que no puedo bajar de aquí. ¡Oh, oh! ¡Mila, ¡ayudar! ¡Espera un momento! ¡Tú no eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Oh! ¡Gracias, mi... Morphle! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que Morphle no está con ustedes! ¡Oh, oh! ¡Pero, Stein! ¡Ese no es Morphle! ¡Y sin Morphle, podemos molestarlos todo el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres tan pequeña! ¡Suéltame! ¡No puedes hacer nada! ¿De dónde salió ese balón? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¡Salgamos de aquí, Stein! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Mila otra vez! ¡Déjanos en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que los asustaste, Morphle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy tan aburrida sin Morphle! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah, es Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Papá, papá! ¡Vamos a ir a pedir dulces! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres venir con nosotros? Lo siento, Mila, no puedo. Voy a buscar a la mascota mágica, Espectro. ¿Espectro? Se dice que solo aparece en Halloween y usa todo tipo de magia loca. Eso es algo que quiero ver por mí mismo. Suena bien. Espero que la encuentres. ¡Tú es él! ¡Sí, Morphle! ¡Ya nos vamos! ¡Te veo luego, papá! ¡Hasta luego! ¡Dame tus dulces! ¡Esqueleto! ¡Oh, vaya! Esos son disfraces aterradores. Déjenme ver. ¡Ah! ¡Fantasmas! ¡Quiero a mi mamá! ¡Oigan todos! Esto no es un simulacro. Hay un verdadero barco fantasma suelto. Apaguen sus luces, cierren sus ventanas y aseguren sus puertas. ¡Eso suena realmente serio, Morphle! ¿Nada de dulces? Vamos, Morphle. No vamos a dejar que nadie arruine Halloween. ¡Mila! ¡Es real! Apresúrate, pirata Phil. Esa maldita mascota mágica no se quedará con nuestro barco. ¡Mascota mágica! ¡Mira, Morphle! Ese debe ser Espectro, la mascota mágica de la que papá estaba hablando. ¡Transfórmate en una araña y sígalos! ¡Ey, mírame! ¡Puedo volar! Por supuesto que puedes volar. Eres un fantasma. ¿Una? ¿Un fantasma? ¡Esto es fantástico! Ningún muro va a impedir ahora que nos llevemos todos los tesoros del mundo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, pirata Phil! Papá dijo que la magia de Espectro solo dura una noche. ¿Quieres ser un fantasma por una noche también, Morphle? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! 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 Si no podemos tocar nada, ¿cómo vamos a conseguir dulces? ¿Nada de dulces? Preguntémosle a papá si quiere ayudarnos. ¡Espectro! ¡Todo está tan quieto! ¡Papá! ¡Oh! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡No, fantasma! ¡Morphle! Vimos a Espectro, papá. Y nos convirtió en fantasmas por una noche. ¡Oh, guau! ¡Es realmente asombroso! Pero ahora no podemos sostener nada. ¿Nos ayudarías a pedir dulces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien, Mila! ¡Vamos! Dicen que un monstruo se oculta en este bosque. Primero oyes un groñido. Luego, ves muchas sombras espeluznantes. Y luego, el monstruo viene a... ¡Atraparte! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, April! ¡Eres tan buena contando historias de miedo! ¡Esa historia no puede ser verdad! ¡Los monstruos no existen! ¡Que sí! ¡Es verdad! ¡Zara fue quien me lo contó! ¿Y cómo podría saber, Sara? ¡Ah! ¡Hagamos silencio! ¿Oyeron eso? ¡Es el monstruo! ¡Claro que no! Debe ser el viento o... algo. ¡Ah! Si estás tan seguro, ¿por qué no vas a fijarte? Bueno, no tengo miedo. Los sonidos venían de esta dirección, ¿verdad? ¡Allí! ¡En los arbustos! ¿No vas a fijarte? Está bien. ¡Ese no es un monstruo! ¡Es un conejo! ¡Ya lo sabía! Solo quería asustarlas a ustedes. ¡Claro! Pero aún no sabemos de dónde venía ese sonido tenebroso. ¿Vieron esa sombra? Podría haber sido otro conejo, ¿verdad? No creo que existan conejos tan grandes. ¿De nuevo? ¿Por qué yo? Dijiste que era solo el viento, ¿no? Demuéstralo. La sombra fue por allá. ¿Tú puedes, Troy? Bueno, está bien. ¡Vamos! Pues, yo no veo a ningún monstruo. Yo tampoco. Pero todavía no sabemos de dónde provino ese sonido tenebroso. Solo admite que los monstruos no son reales. ¡Ah! ¡Troy! ¡Detrás de ti! Les digo que los monstruos no existen. ¡Monstruo! ¡Es real! ¡Corran! ¡Ja, ja, ja! ¡Arful! ¡Tú no eres Ar... ¡Espera! ¿Quieres decir que Arful es el monstruo? ¿Entonces no hay un monstruo de verdad? ¡Ay, ese Arful! ¡Eso fue cruel! ¡Hm! ¡Veamos si a él le gusta que lo asusten! ¡Ah! ¡Eh, he, 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 he! ¡Woo! ¡Raa! ¡Y, he, 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 ho! ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papá! ¿Sabes qué comen los dinosaurios? Pues... no estoy seguro. ¡Helado! Tal vez... ¿Podemos usar los poderes mágicos de hermano tiempo para averiguarlo? Sí, pero tengan cuidado de no traer nada a través del portal. ¡Ok! ¡Es un anquilosaurus bebé! ¡Un bebé triceratops! ¡Y un estegosaurio bebé! ¡Oh! ¡Hola, pequeñosinos! ¡Mira, Morphle! Ahora ya sabemos qué les gusta comer a estos dinosaurios. Elechos, musgo y piñas. ¡Oh, no! ¡No se preocupen! ¡Regresaremos a sus bebés! ¿Eh? ¡Lo siento, papá! ¡Tranfórmate en un coche de carreras para atraparlos, Morphle! ¡Horlip! ¡Horlip! ¡Súper! ¡Horlip! ¡Horlip! ¡Será Tops! ¡No en mi ciudad! ¡Ven aquí, dinosaurito! ¡Un dinosaurio! ¡Ahhh! ¡Ah! Necesitamos algo grande para llevarlos de vuelta con hermano tiempo. Morphle, ¡transfórmate en un tren para dinosaurios! ¿Por qué no quiere venir con nosotros? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ya es hora de llevarlos a casa! ¡Ah! ¡Ah! Perdón por dejar que los dinos pasaran por el portal, papá. No pudimos detenerlos a tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! Solo buscaban una aventura. Igual que otra persona que yo conozco. ¡Ja, ja, ja! Y aprendimos que la comida favorita del estegosaurio es la piña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso me recuerda! ¡Quién tiene hambre! ¡Yo! ¡Morphle! Entonces vamos a cenar. ¡Muy bien, clase! Hoy vamos a aprender sobre las direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. ¡Ja, ja! ¡Helado! 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 Mila y Morpho, ustedes harán una ruta especial. Si no, no sería justo contra los otros niños. Ruta especial. ¿Por qué yo no tengo una ruta especial? Porque tú no puedes transformarte en un avión, Bobo. ¡Ya sé dónde está este lugar! ¡Vamos, Morpho! ¡Sí! ¡Helado! ¡Morpho, mira! ¡Esa es la estatua en la tarjeta! ¡Sí! La tarjeta dice que está arriba de la estatua. ¿Dónde crees que es arriba, Morpho? ¡No! ¡El otro arriba! ¡Buen trabajo, Morpho! ¡Es la siguiente pista! ¡Playa! ¡Playa! ¡Sí! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Helado! Muy bien, Morpho. ¿Cómo podemos ir abajo desde la playa? No, creo que quiere decir abajo en el agua. Morpho, ¡transfórmate en un submarino! ¡Morpho, mira! ¡Ahí está la próxima pista! ¡Tenemos que ir al zoológico! ¡Vamos, Morpho! La pista dice, a la derecha de la roca de monos. ¿Dónde crees que es eso, Morpho? ¡Ah! ¡Oh, Morpho! Esa es la izquierda. Por aquí es, a la derecha de la roca de los monos. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La última nota! Veamos qué dice. ¡Es un cupón por helado gratis! ¡Tenemos que ir a la heladería en la plaza! ¡Vamos, Morpho! ¡Lo logramos! ¡Helado! ¡Morpho, helado! ¡Ah! ¡Nuestro cupón! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Devuélvenos nuestro cupón, Morpho! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Lo tengo! ¡Aquí está nuestro cupón! ¡No! ¡Buen trabajo en llegar aquí! Pero hay una última prueba para ver si aprendiste algo, Morpho. Y, Orpho, tú también puedes unirte a la prueba. Muy bien, Orpho. Tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. ¡Abajo! Eso no es correcto. Ahora, Morpho. Tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morpho! Aprendiste sobre las direcciones. ¡Orpho, hay que ver helado! ¡Orpho, Orpho, Orpho! Pues, Orpho, puedes hacer tu propia búsqueda del tesoro. Si sigues las direcciones, también conseguirás helado. ¡Oh, no! ¡Morpho, transformate en un superhéroe! ¡Gracias, Morpho, el superhéroe! ¡Guau! ¡Orpho, también superhéroe! ¡Orpho! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Orpho! ¡Orpho, también superhéroe! ¡Gracias, Morpho! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡No, no, emisium! ¡Llevemos al tigre de vuelta al zoológico! ¡Ok! ¡Tadá! ¡Oh, no! ¡Rápido, Morpho! ¡Hay que sacar al tigre de ahí! ¡Piu! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Un meteorito! ¡Orpho y frenar, meteorito! ¡Orpho y frenar, meteorito! ¡Orpho y frenar! ¡Ahora el meteorito se dirige a la ciudad! ¡Ana! ¡Detén el meteorito, Morpho! ¡Bien hecho, Morpho! ¡Detuviste el meteorito! ¡Eres un verdadero superhéroe, Morpho! ¡Suéltanos! ¡Los necesitamos para nuestra trampa para atrapar a Morpho! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Orpho, superhéroe, ayudar! ¡Orpho, detente! ¡Es una trampa! ¡Orpho, ayudar! ¡Te atrapamos, Morpho! ¡Espera! ¡Ese no es Morpho! ¡Es Orpho! ¿Este es Morpho? ¡Orpho, ¿puedes traer al oficial Frizz para que arreste a los bandidos? ¿Qué estás? ¡Los bandidos! ¡Ja! ¡Gracias, Orpho! ¡Gracias por salvarnos, Orpho! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un fantasma! ¡No se acabó! ¡Qué aterradores! ¡Aterradores! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta Halloween! ¡Sí! ¡Orpho, terpido! ¡Orpho, dulces! ¡Ese tigre na' miedo! ¡Dulces! ¡Oye! ¡No puedes llevarte nuestros dulces! ¡Orpho, dulces! ¿Qué sucede? ¡Orpho nos asustó y luego robó nuestros dulces de Halloween! ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pfiu! ¡Cuántas golosinas! ¡Oh! 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 ¡Detente, Orpho! ¡Oh, no! ¡Se llevó todos los dulces para las mascotas mágicas! ¡Los recuperaremos, papá! ¡Devuelve esos dulces! ¡No! ¡Transfórmate en un cohete! ¡No ver, Orpho! ¡Allí está! ¡No ver, Orpho! ¿Robaste esos dulces, Orpho? ¡No! ¡Orpho, tarpido! ¡Orpho, ganar dulces! ¡Ah! Ya veo. Orpho cree que se gana dulces cuando asusta a alguien. Así que tenemos que asustar a Orpho para recuperar todos esos dulces. ¡Morpho, transfórmate en un tiburón! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Te asustamos, Orpho! ¡Oh! ¡No puedes quitarle los dulces a las personas, Orpho! ¡Pero si devuelves estos dulces, iremos a pedir golosinas juntos! ¡Gracias, Orpho! ¡Nuestros dulces! ¿Listo para ir a pedir golosinas, Orpho? ¡Dulce truco! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¿Lo lograste, Orpho? ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Halloween! ¡Divertido! Les presento mi última invención, que transforma a los humanos en osos de peluche. ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Soy tan suave! ¡Ju-jú! ¿No es genial? ¡Morpho al jugar! ¡Osito de peluche, Mila! ¡Adiós, profesor Rashid! ¡Adiós, Mila y Morpho! ¡Muy bien! ¡Hora de transformarme de nuevo! ¡Oh, no! ¡Sin manos no puedo usar el rayo! ¿Oíste eso, Yorn? ¡Sí! ¡Y me encantan los ositos! ¡Shh! ¡Callado, Yorn! ¡Provetas problemáticas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mila, osito! ¡Mejor osito! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mandidos! ¡Ah! ¡Y tienen el rayo de osos de peluche! ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¡Hay que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate en un guepardo súper rápido! ¡Ah! ¡No puedo sujetarme sin manos! ¿Puedes sujetarme con tu cola? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Tengo una cita pronto! ¡Wow! ¿Qué tal si tú me llevas a mí un rato? ¡No en mi ciudad! ¡No se preocupe, Oficial Freeze! ¡Detendremos a los bandidos! ¡Oh, no! ¡Mira, Stein! ¿Qué tal si a ti también te transformamos en osito? ¡Genial! ¡El rayo solo funciona en humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora yo soy un osito de peluche! ¡Oh! ¡Eres un osito tan adorable! ¡Genial! ¡Ahora podemos transformar a todos de vuelta! ¡Empezando con el oficial Freeze! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un suave osito conmigo en prisión! ¡Muchas gracias por cuidar a estos temibles animales mientras el zoológico está en construcción! ¡No hay problema, Kenneth! ¡No dan tanto miedo una vez que los conoces! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un camión! ¡Morvel! ¡Abrir jaula! ¡Adelante, Morvel! ¿Lo ven? ¡Ya se sienten en casa! ¡Se han vuelto completamente locos, Barky! ¡No se pueden tener animales temibles en un jardín trasero! ¡Son demasiado peligrosos! ¡Supongo que tendrán que aprenderlo por las malas! ¡Abrir jaula! ¿Qué sucede aquí? ¡Por qué pelean! ¡Oh! De acuerdo. ¡Oigan, deténganse! Quizás no fue tan buena idea traer a los animales aquí, papá. Tal vez tienes razón. Si se comportan mal otra vez, habrá que regresarlos al guardián de zoológico Kenneth. Démosle algo de comida. Quizás se tranquilizan. ¡Oigan! ¿Qué harán al respecto, animales bobos? ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Barky! ¡Espérame, Barky! ¡Oh, no! Debemos rescatarlo, Morphle. Transformate en un helicóptero. ¡Muy bien! Transformate en un camión con una jaula, Morphle. ¡Animales! ¿Por qué están haciendo tantas cosas malas? Porque son animales muy malos. ¡La victoria es mía! ¡Oye, detente! ¿Los estuvo provocando todo este tiempo? ¿Y qué? ¡Son animales temibles! ¡Aaah! 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 Bueno, lo que más le gusta a Pulgui es asustar a la gente. Pero cuando lo hace, las personas salen corriendo y no quieren ser su amigo. Pero esta es la noche de Halloween. A las personas les gustará que los asusten. ¡Sí! ¡Pulgui! Quizás deberías ir a pedir dulce o truco con Mila y Morpho. ¡Sí! ¡Nos divertiremos a lo grande! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¡Ja, ja! ¿Esos son sus disfraces de Halloween? ¡Ja, ja, ja! ¡Ni siquiera dan miedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, perrito! ¡Corre! ¡No! ¡Espere! ¡Oh! ¡Lo siento, Pulgui! Pero creo que de todos modos al señor Vanderbuss no le gusta Halloween. ¡Mejor sigamos! ¡Oh, vaya! ¡Dan mucho miedo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tú de qué te disfrazaste? ¡Oh! ¡Qué disfraz estupendo! ¡Hace años que nadie me asustaba así! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Mamá! ¡Se robaron mi disfraz! ¿Qué? ¿Quiénes? ¡Nosotros! ¡Ahora somos los bandidos de disfraces de Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el disfraz de este pequeñito es el más aterrador de todos! ¡Será nuestro! ¡Stein! ¡No se le sale! ¡Hora de irnos, Jorn! ¡Marfel! ¡Transfórmate en una araña! ¡Gracias! ¡No, por favor! ¡No nos lastimes! ¡Guau! ¡Recuperaste todos los disfraces! Discúlpame por llamarte monstruo antes. ¿Te gustaría ser mi mascota? ¡Vamos a buscar helado, Morphle! ¡Helado! ¡Transfórmate en un autobús! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hola, Mila y Morphle! Estos dos monos se escaparon de nuevo. Y hay que regresarlos al zoológico cuanto antes. ¿Pueden llevarnos? ¡Ah! ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en un autobús más grande! ¡Muchas gracias, Morphle del autobús! ¡Y ustedes dos! ¡Tienen que regresar a su roca de inmediato! ¡Ahora helado! ¡Sí! ¡Mila, Morphle! ¡Sara y yo llegaremos tarde al entrenamiento de básquetbol! ¿Nos pueden llevar, por favor? ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Vamos, Morphle! ¡Llegaron justo a tiempo! ¡Gracias a Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias, Morphle! ¡Buena suerte! ¡Por fin llegamos al camión de helados! ¡Hola, niños! ¿Qué sabor de helado les gustaría hoy? Creo que quiero... ¡Mila, Morphle! ¡Ahí están! ¡Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas! ¡Y necesita ir al hospital! ¿Pueden llevarnos? ¡Pero... ¡Pero, bueno! ¡Oh! Estoy segura de que conseguiremos helado más tarde. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Nos vemos pronto! ¿Por qué nos trajiste aquí, Morphle? ¿El hospital ha cambiado de sitio? ¡Morphle, no convocir aquí! ¿Eso quiere decir que Telezorro nos debe haber teletransportado cuando estornudó? ¡Ah! Debe ser por la gripe de mascota mágica. ¡Ugh! Lo siento, Morphle. ¡Está bien! Bien, tenemos que ir al hospital rápido. ¡Morphle, transfórmate en un autobús volador! ¡Ah! ¡Caliente! Telezorro, debía querer ir a un lugar cálido. Pero no a un hospital. Definitivamente no hay un hospital aquí. Nunca escuché de un hospital bajo el agua. Aquí no hay ningún hospital. Pero el árbol que da la fruta pelusa sí crece en la selva. Y la fruta pelusa cura la gripe de mascotas mágicas. ¡Creo que la veo! ¡Pues ese es Papá Selva! Y el Dr. Abraham. ¡Dr. Abraham! ¿La selva? ¡Hola! ¿Puedo ayudarlos con algo? Telezorro tiene la gripe de mascotas mágicas y necesita algo de fruta pelusa para curarse. Creo que Papá Selva puede ayudar. ¿No es así? Creo que Telezorro ya se siente mejor. ¡Qué suerte que nos encontramos con usted en la selva, Dr. Abraham! ¿Selva? Este es el jardín que Papá Selva hizo detrás del hospital. Creo que nos trajiste al hospital después de todo, Telezorro. Estaba seguro de que estaban aquí. No se preocupen, niños. ¡Les conseguiré su helado! ¿Quieres pedir dulce o truco con nosotros, Emimi? Comencemos con nuestro vecino, Vanderbuss. ¿Sí? ¡Dulce o truco! Pues si quieren que les dé dulces, tendrán que mostrarme su mejor truco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es todo? ¡Inténtenlo el próximo año! Bueno, estoy segura de que en la próxima casa serán más amigables. De hecho, ese sí fue un buen truco. Ustedes me ayudarán a mí a arruinar Halloween. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Nuestros dulces! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué? ¡Devuélvelo! ¡Qué rufián! ¡Regrésanos nuestros dulces! ¡Esos no son los murciélagos que trajiste a la vida, Emimi! ¡No te preocupes! ¡Los atraparemos! ¡Así los transformas de nuevo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una avioneta! ¡Ahora, sujeta a Emimi y acércala a los murciélagos! ¡Regresa aquí! ¡No te dejaré apagar todas las lámparas en la ciudad! ¡Es la calabaza! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tigre y atrapémoslo! ¡Qué linda calabaza! ¡Se verá estupenda junto a las otras! ¡Ahora solo queda el esqueleto! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por allí, Morphle! ¡Bien hecho, Emimi! ¡Pero me pregunto por qué estaban siendo tan traviesos! ¡Porque yo les dije! ¡Esto fue tan divertido! ¡A partir de ahora, intentaré arruinar Halloween todos los años! ¡Eso es muy malo! ¡Sí, bueno! ¿Qué harás al respecto? ¡Auch! ¡Leamos un cuento de hadas, Morphle! ¡Sí! ¡Cuento! ¡Muy bien! Había una vez que Mila y Morphle caminaban por un bosque y dentro de ese bosque vieron una casa hecha de dulces ¡Guau! Tenían mucha hambre y se querían comer la casa ¡Mmm! 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 ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! ¡Mila gigante! ¡Pero no quiero ser tan grande! ¡Busquemos una cura! ¡Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo! ¡Eso es genial! ¡Troy el dragón los ayudará! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, no lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Arrr! ¡Y hay una recompensa por los gigantes! ¡Oh, no! ¡Yo te protegeré, Mila gigante! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Mi cañón! ¡Debo huir! ¡Oh, no lo harás! ¡Te detuvimos, April la pirata! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Eso fue demasiado fácil! Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado. ¡Ja, ja, ja! ¡Para que Mila se haga pequeña de nuevo, deben derrotarme! ¡Oh, no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Haré que regrese a ti! ¡Eso duele! ¡Yo lo detendré! ¡No puedes volar si tu globo pierde aire! ¡Oh, guau! ¡Morphle, robot! ¡A trabar hechicero! ¡Crearé un portal para que no te puedas acercar! ¡Oh, no! ¿Cómo detendremos al hechicero? ¿Alguien quiere una galleta? ¡Galletas! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Tengo una idea! El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena. ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar. ¡Lo lanzaré con mi cañón! ¡Sí! ¡Y yo usaré mi fuego! ¡Morphle! ¡Rayo de energía! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Sí! Ok, ¿qué cuento leemos ahora? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y 폴! ¡Hola, señor alcalde! ¡Buen día! Tengo un problema y espero que puedan ayudarme. ¡Oh! ¿Qué sucede? Pues, en esta parte de la ciudad hay muchas plantas y árboles, ¿no? pero hacen falta más en el resto de la ciudad. Tal vez una de sus mascotas mágicas podría ayudarnos a traer árboles del bosque a la ciudad. ¡Ajá! Con la ayuda de Animi, los árboles podrían caminar a la ciudad por sí mismos. ¡Genial! Ahora depende de ti, Animi. Todos estos árboles tienen que ir a la ciudad. ¿Puedes buscar un lugar bonito en la ciudad? ¡Hacen falta más árboles! Parece que te cansaste, Animi. ¿Estás bien? Animi necesita descansar un poco, pero después de eso, haremos que muchos más árboles cobren vida. ¿Por qué no van a ver cómo están los árboles en la ciudad? ¡Sí! ¡No en mi ciudad! ¡Tiene que moverse, señor árbol! ¡Ajá! 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 ¡Guau! ¡No en ese lugar! ¡Ahora no puedo volver a entrar a casa! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ahora no puedo seguir construyendo! ¡Oh, no de nuevo! ¡Hola, señor alcalde! ¡Ah! ¡Ahí están! Todo este asunto de los árboles no funciona. ¡Oh, oh! ¿Cómo podemos ayudar? ¿Podrían regresar todos los árboles, por favor? ¡Claro! ¡Tranfórmete en un helicóptero! ¡Tranfórmete en un helicóptero! ¡Tile a tu papá que deje de hacer árboles! ¡Ah, Nini! ¡Ya no les des vida a los árboles! ¿Qué sucede, Mila? ¡Los árboles están causando todo tipo de problemas en la ciudad! ¡Ups! ¡Nos detendremos! ¡No en mi ciudad! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Ahora por fin puedo volver a entrar! ¿Qué? ¿Dónde están los árboles? Creo que ese es el último. ¡Sí! ¡Ya regresamos todos los árboles, señor alcalde! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Lo regresaremos! ¡No hace falta! ¡Este se puede quedar! ¡Fiu! ¡Necesito un descanso! ¡Nunca nos puede seguir el ritmo a Morphle y a mí! ¡Eso es verdad! ¡Ya no puedo seguirle el ritmo a esos niños! Bueno, yo solo no puedo, pero estoy seguro de que más podrían. ¡Hola, papá! ¡Oigan! ¡Descansé un poco! ¡Y ahora me siento mucho más rápido! ¿Qué tal si hacemos una carrera hasta la plaza central? ¡Sí! ¿De verdad? ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Nadie es más rápido que Morphle! ¡Ya lo verás! ¡Ganamos! En realidad no, llevo aquí un rato. ¡Guau! ¿Qué, qué? ¿Cómo lo lograste? ¡Me siento mucho más rápido! ¿Por qué no intentamos de nuevo? ¡Corramos al árbol más alto al lado de la ciudad! ¡Sí! ¡Pero es tan lejos! ¿Ya no quieres correr contra mí? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No hay modo de que gane esta vez! ¡Allí está el árbol más alto! ¿Papá? ¡Guau! ¡Llegaron! ¡Genial! ¡Fueron más rápidos de lo que esperaba! ¿Qué está pasando? Hagamos una carrera a la copa de este árbol. ¡Sí! ¡Esto no puede ser real! ¿Estamos soñando, Morphle? ¡Morphle, no saber! Hagamos una última carrera de vuelta a casa. Ya estoy algo cansado. ¿Necesitamos ganar esta vez, Morphle? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Tenemos que ir más rápido, Morphle! ¡Morphle, qué pecar! ¡Morphle, muy cansado! Lo siento, Morphle, ¿estás bien? ¡Sí! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Morphle está demasiado cansado para detenernos, Tyne. ¡Regrésenlo! ¡No lo creo! ¡Hasta luego! ¿Qué creen que hacen? ¡Oh! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Regrésenlo! ¡Por supuesto! Solo bromeábamos. Gracias, papá. Pero... ustedes son tantos. Quería hacerles una broma. Y Duplicador me ayudó y me duplicó cinco veces. Por fin los alcancé. Fueron muy rápidos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Hora del cuento! Había una vez un reino muy lejano, donde vivían un valiente rey y su hermosa hija. Pero entonces, un gigante trepó la torre a la ventana de su cuarto y secuestró a la princesa. ¡Aburrido! ¿Qué? ¿Por qué no secuestra al rey alguna vez? Pero, entonces, ¿quién salvará al rey? ¡La princesa, por supuesto! ¡Morffle! ¡Morffle! Bueno, está bien. El gigante secuestró al rey y huyó con él. ¡Ayuda! ¡Oh, princesa! ¡Rescátame! ¡Oh, no! ¡Hay que detener a ese gigante! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una armadura! ¡Perfecto! ¡Ahora puede salvar al rey! ¡No! ¡Primero necesitamos una espada! ¡Espada mágica! ¡Sí! ¡Una espada mágica! ¡Pero el gigante se escapa! ¡Ya sé! ¡Hay una espada mágica atrapada en aquella roca! ¡Déjame intentar! ¡Increíble! ¡Guau! ¿Viste eso? Bueno, ¿qué tiene de mágico? Puede derrotar a cualquier monstruo. Haciendo un arco iris para que sean felices. ¿Qué? ¡Oh! 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 Sentimos. Estábamos robando sus cosas mientras estaban ocupados. ¡Hasta que vimos este lindo arco iris! ¡Ya no queremos ser malos! ¡Oh, está bien! Pero, ¿ahora cómo encontrarán al rey? El gigante ya está muy lejos. ¡Hm! ¿Podrías preguntarle al dragón? Sí, el dragón debe saber. No, tienen que encontrar al gigante. Este cuento es sobre un gigante. ¡Toma mi caballo para visitar al dragón! ¡Pues muchas gracias! Ah, está bien. ¡Al dragón! ¿Pero acaso saben dónde vive el dragón? Pues, claro que por allá. ¡Ah! ¿Estás segura de que quieres ir por ahí? Suena a atterrador. La princesa no podía ver nada. Estaba demasiado oscuro en la cueva del dragón. ¿Hola? Así que decidió salir a buscar al gigante. Pero primero, la espada mágica de la princesa iluminó la cueva. Está bien, está bien. Buen truco. Así que deben querer saber dónde vive el gigante. Deberían ir a la montaña, aquí al lado. ¿En serio? ¿En la montaña donde vive la bruja? ¿Así que la visitamos primero? Está bien. ¡A la bruja! ¡Oh, no! Aquí está la bruja. Pregúntale. ¡Pues, hola! ¡Hola, señora bruja! Estamos buscando al gigante. ¿Puede ayudarnos a encontrarlo? Sí. Sé perfectamente dónde vive. Da unos pasos hacia atrás, querida. Un poco más. ¡Ah, sí! El castillo del gigante. Y allí está el gigante. Es tan grande y aterrador. ¡Sálvame, princesa! Pero primero tienes que derrotarme. Y entonces, la princesa hizo el arco iris más lindo que se haya visto. Y eso causó que el gigante se hiciera bueno. ¿Qué? Y celebraron con una fiesta de té. Sí, estoy salvado. Ah, creo que ahora el cuento se ha acabado. Ah, ese fue el mejor cuento de todos, papá. ¿De verdad lo crees? ¿Nos puedes contar otro cuento? Pues, les puedo contar otro mañana. Pero ahora, hay que ir a dormir. Mientras duermen, podrán soñar cualquier cuento que quieran. ¡Vamos, Morphle! ¡Hora de una gran aventura! ¡Soy una bruja aterradora! ¡Halloween es tan divertido! ¿Tú de qué te disfrazarás, Morphle? ¡Oh! ¡Morphle, no saber! ¿Qué tal un... vampiro? ¡Oh, sí! ¡Se ve estupendo, Morphle! Ahora podemos ir a pedir dulce o truco. ¡Dulce o truco! ¡Ustedes sí que dan miedo! ¡Aquí tienen! ¡Que se diviertan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Soy un dinosaurio de verdad! ¡Morphle! ¡Vampiro! ¡Oh! ¿También te puedes transformar en murciélago? ¿Murciélago? ¡Sí! Los vampiros se pueden transformar en murciélagos. ¡Oh! ¿Así? ¡Oh! ¡Morphle! ¡Es un vampiro de verdad! ¡Adiós, Mila y Morphle! ¿Eres un murciélago terrorífico, Morphle? ¡Sí! ¡Dulce o truco! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Tengo dulces para ustedes dos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tú eres un vampiro de verdad! ¡Oh! Este es un premio para... ¡El vampiro más real de todos! ¡Sí! ¡Morphle! ¡Vampiro más real! ¡Sí! ¡Vampiro divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ya tenemos tantas golosinas! ¡Regrésalo! ¡Regrésalo! ¡No! ¡Somos piratas reales! ¡Y saquearemos el tesoro de todos esta noche! ¿Cuántos dulces tienen? ¡Muchos! ¿Y jugo de manzana? ¡Devuélvanle sus dulces! ¡Morphle el vampiro! ¡Quieres beber tú! ¡Ah! ¡Es un vampiro! ¡Jugo de manzana! ¡Morphle el vampiro! ¡Tomar tu jugo de manzana! ¡Gracias, Morphle el vampiro! ¡Esta es la última casa! ¡Dulces y a truco! ¡Espero que ustedes dos sean los últimos! ¡Oí que hay un vampiro de verdad cerca! ¡Y no quiero que entre a mi casa! ¡Morphle el vampiro quiere dulces! ¡El vampiro! ¡Morphle no tener dulces! ¡Los vampiros no soportan el ajo! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Dulces! ¡Dulces no saber bien! ¡Te vencí, vampiro! ¡Este no es un vampiro de verdad! ¡Es Morphle! ¡A Morphle no gustar este dulce! ¡Eso tiene sentido! ¡Yummy! ¡Ahora fuera de mi propiedad! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Hola, Shelly! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Claro que sí! ¡Morphle, transfórmate en un submarino! ¡Sí, chico! ¡Ah! ¡Quiero que conozcan a un amigo mío! ¡Este es... ¡Chiper! ¡Hola, Cheaper! ¡Tranfórmate en un delfín también! ¡Oh, no! ¡Es el monstruo marino! ¡Rápido! ¡Escóndanse! ¡Y este es mi amigo, Jam! ¡Hola, Jam! ¡Miren! ¡Wii! ¡Guau! ¿Y esta es la mamá de Jam? ¡Qué divertido! ¡Es el monstruo marino otra vez! ¡Escóndanse! ¡Hagamos una torre! ¡Qué alto estamos! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! ¡Mira, Maurice! ¡Es una sirena real! ¡Vamos a atraparla! ¡Oh, no! ¡Son los piratas! ¡Te atraparemos, sirena! ¡Esa no es una sirena! ¡No! ¡Es un submarino rojo! ¡Morffle! ¡Transfórmate en... ¡Oh, no! ¡Es el monstruo marino de nuevo! ¿Qué es eso? ¡El monstruo marino nos está ayudando! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Iri-ri! ¡Iri-ri-joo! ¡Y entonces, el gran monstruo saltó de entre los arbustos Sigrun! Eso es todo por hoy. Que duerman bien, Mila y Morphle. Buenas noches, papá. ¡Orphle! ¡Asustar! ¡Mila y Morphle también! ¡Ups! ¡Vas a buscar balón! ¡Ah! ¡Cocodrilo! No bromees, Morphle. No hay ningún cocodrilo en nuestro jardín. ¡Ah! ¡Hay un cocodrilo en los arbustos! ¿Un cocodrilo? A mí me parece que esto es una pelota. ¡Morphle! ¡Mira! ¡Monos! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Tigre! ¡No estar! Primero el cocodrilo, ahora el tigre. Algo raro está pasando. Vamos a averiguarlo, Morphle. ¡Sí! No te preocupes, Morphle. No hay ningún arbusto para que se escondan animales que dan miedo. ¡Piu! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Un tigrex! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Es Orphle! ¡Lo sabía! ¡Orphle! ¿Asustémoslo también, Morphle? Vamos a la playa, Morphle. Morphle, ¡transfórmate en un submarino! ¡Hola, monstruo marino! Vamos a asustar a Orphle. ¿Quieres ayudarnos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí viene! ¡No temas, Morphle! ¡Es solo Orphle! ¡Ah! ¡Hola, Orphle! ¡Mira y Morphle! ¿No tener miedo? ¡No! ¡Pero tú deberías tener miedo! ¡Mira! ¡Monstruo marino real! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Orphle tener miedo! ¡Sí! ¡Gracias, monstruo marino! ¡Ahora! ¡Jugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oops! ¡Morphle! ¡Buscarla! ¡Morphle cansado! ¿Eh? ¡Morphle no jugar! ¡No! ¡No pues! ¡Morphle! ¡Dúplicar! ¡Orphle! ¡Orphle jugar! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Aburrido! ¡No! ¡Pintar! ¡Paredes! ¡Oh! ¡Orful Hooker! ¡Ah! ¡Problemas con Orful! ¡No Orful! ¡Sino Orful! ¡Ah! 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 ¡Hah! ¡Dobble! ¡Orful! ¡Ah no! ¿Eh? ¡Aburrido! ¡Eh! ¡Bruaaaaa! ¡Bruaaaaa! ¡Aplione al saltando! ¡Aburrinos! 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 ¡Prento! ¡Aburrinos! ¡Dobler de Orful! ¡No ser divertido! ¡Orful, tener una idea! ¡Dobler de Orful! ¡Venir! ¡Venir! ¡Mirad! ¡Esto! ¡Guau! ¡Orfl, jugar también! ¡Solo! ¡Sí, jugar! ¡Juntos! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Orfl, a notar! Hora de decorar la casa con estos adornos de Halloween, Morphle. ¡Orfl, ser, esqueleto! ¿Puedes atar esta cuerda al techo, Morphle? ¡Oh, vaya! He estado tan ocupado con mis inventos que olvidé por completo que ya casi es Halloween. ¡Es demasiado tarde para comprar adornos de Halloween! ¡No queda agotado, agotado, agotado! ¡Un momento! ¡Esto no se ve mal! ¡Sarcófago egipcio de murciélago real, aterrador y embrujado! ¡Con entrega inmediata! ¡Lo compro! ¡Pues eso es lo que yo llamo servicio rápido! ¡No! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Eso es! ¡Quédate quieto! ¡Profesor Rashid! ¿Necesita ayuda? ¿Mila? ¿Morphle? ¡Oh, eso sería estupendo! ¿Puedes atraparlo, Morphle? ¡Regresemos al laboratorio! ¡Listo! ¡De vuelta a tu sitio! ¿Hola? ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? No puedo encontrar el interruptor. ¿Alcalde? ¿Cómo llegó aquí? No, no lo sé. Lo último que recuerdo es un gran murciélago y una luz brillante. ¡Oh, vaya! Creo que el dios murciélago te transformó en murciélago. ¿Dios murciélago? Sí, pues, compré un sarcófago real embrujado del dios murciélago en línea. Y, ah, estoy empezando a sospechar que realmente está embrujado. Entonces tenemos que encontrar al dios murciélago de inmediato. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides del rubí! ¿No cree que puede ser peligroso devolverle el rubí? Pues hay un reembolso de 30 días, pero tiene que estar completo.